Tengo una camisa Cántale, cántale Tengo una camisa negra Tengo el alma La casa casi quiero Hasta mi cama Cama, 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 baby Solo, 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 ¡epa! Acaba ¿Cómo es? Cántale Cántale, cántale, compa. Me cansé. Me dio mensaje. Contéstale, contéstale. Vean, vean. No quieren que la pareja y no veremos,André. ¿Los va a mí o nos va a mí? ¿Los va? ¿Los va a cantar? ¿Los va a cantar? ¿Los va a cantar? ¿Los va a cantar? Tengo la cabeza negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti cayabalas y pierdo hasta que cama Canta, cm hi Cantan? 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 Nike, eh? Cantan? Se acabo Se acabo No sabes cantar Si, no ¡Gracias!